Bueno, se le ha dislocado el hombro izquierdo, la articulación la tiene fuera, lo han trasladado creo que al hospital de Leganés o Móstoles, no lo sé, a hacerle una observación, placas y a ver lo que tiene. Y bueno, por lo demás yo creo que todo el mundo lo ha visto ya en el circuito de Madrid, creo que queda patente un torero con un torero muy largo dentro, que el otro día en Valderderro ya lo visteis, falló con la espada pero perdió para mí dos faenas de dos orejas, perdió las cuatro orejas y hoy lo ha dado todo. Se ha ido a la Puerta Gallola que se ve pocas veces en una plaza de cuarta categoría y bueno, creo que lo ha dado todo para el circuito y nada, que se recupere pronto para verlo otra vez por aquí por la zona de Madrid.